Son las 7 de la mañana con 10 minutos, estamos amigos en Cuenca al Día, vamos ahora a exteriores donde está nuestra compañera Carolina Mendoza, al norte de la ciudad de Cuenca, está en la avenida Gil Ramírez Dávalos, en los alrededores del terminal terrestre que les habíamos indicado y les voy a comentar algo más sobre la intención que tiene la municipalidad de Cuenca sobre este terminal que está al norte de la ciudad, pero ahora vamos a conocer cuál es un poco la movilidad y cuál es el ambiente que se vive dentro de este lugar. Carolina, adelante, buenos días. Hernán, amigos televidentes, así es, bueno, nos encontramos justamente en la esquina del terminal terrestre de Cuenca, aquí en la avenida Gil Ramírez Dávalos, porque justamente en este sector en donde vemos que están saliendo pues los buses, estos buses urbanos aquí del terminal de transferencia, en esta zona siempre se genera bastante tráfico y constantemente paso por aquí y me he percatado que en ocasiones los vehículos particulares que atraviesan pues la avenida no respetan las señales de tránsito, a veces hay inconvenientes con los buses, no sólo los urbanos sino también los interprovinciales que salen de aquí, de la terminal terrestre, entonces siempre hay un problema aquí. Ahora, ¿cuáles son las mayores medidas de control? Aquí pues unas estacas de madera y cintas de peligro. Lo tenemos aquí justamente en esta esquina y también al medio de la avenida, justamente en esa zona antes ahora utilizada para que los vehículos que estaban en el otro carril pues ingresen, crucen por ahí e ingresen al terminal. Ya no se utiliza de esa manera porque solamente es para la salida de buses urbanos. La siguiente vía sí, es así, se puede utilizar para llegar al terminal sin ningún problema. Sin embargo, bueno, este es un problema que ya se viene dando siquiera de un año atrás. Recordemos que antes los buses interprovinciales salían por la calle El Chorro hasta la Sebastián de Benalcázar y cogían el redondel acá en la avenida Gil Ramírez Dávalos y cruzaban. Ahora, para evitar pues toda esa vuelta, desde la municipalidad pues se ha decidido que sea, que se salga ya directamente de esta manera. Como podemos ver, buses urbanos, buses interprovinciales que están saliendo. Entonces, y como digo, el semáforo en rojo ya se acaban de pasar aquí. Si hubiera venido más rápido, si el bus interprovincial no se hubiera fijado igual y podían causar algún accidente, como digo, no están respetando muchas de estas señales de tránsito. Ahora, antes, pues esta zona tenía mayores comerciantes informales. En mi época de universidad había varios vendiendo comida, vendiendo, por ejemplo, papitas y cosas así. Hoy ya no. Y es principalmente porque aquí ya no fungen tantas estaciones urbanas de buses. Antes sí, en toda esta zona eran varias estaciones de buses. Hoy ya no se los ocupa tanto por la estación de transferencia que es utilizada ahora. Esto, personalmente, pues lo veo mejor. Es una mejor organización que todo esté acá adentro, que esté con resguardo de guardia ciudadana, policía. Pero bueno, siempre hay que estar pendientes porque es un sector conflictivo y bueno, esperemos que saber ya en unos instantes la opinión de algún ciudadano. Es temprano en la mañana, ¿no? Muchas personas cruzan por esta área. Adelante, hermano. Sí, sí, Carolina. No entiendo yo de esta zona, la circulo todos los días, pero ahí están colocadas cintas de... ni siquiera podemos hablar de seguridad, cintas de obstrucción en el tránsito vehicular. Yo no sé si finalmente da resultado la congestión vehicular baja porque esto obliga a que, por ejemplo, vayan y den la vuelta por el redondel de la clínica España o a su vez se vayan, por ejemplo, hacia el centro de la ciudad, evitando que ingresen hacia la avenida España. Pero eso finalmente ayuda y es aspecto medio feo que esté allí. Porque deberían buscar otras alternativas, construir, por ejemplo, un bordillo si es que es necesario y es permanente y no dejarlo así porque afea el ingreso a la ciudad de Cuenca. Y otra cosa, veía ahí justo en la esquina el pavimento en mal estado y además también el muro que está en mal estado de la terminal terrestre. Parece que falta echarle una manito de pintura, miran ustedes ahí. Cerramiento, es el cerramiento. Todo eso yo creo que hay que verlo, ¿no? Bueno, sí, justamente hay hasta moho, algún poco de óxido. Sí, 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 justamente. Incluso le están ya creciendo matitas, plantitas, es porque no se le da el cuidado adecuado, pero si no, no debería ocurrir esto. Esta plantita ya lleva bastante tiempo, está bastante alta. Debo decir que viven más que las plantas que yo tengo en mi casa y que las cuidamos con todo el cariño. Pero bueno, estas dan contra todo. Ahora, si bien es cierto, si están puestas estas cintas de seguridad que tú decías, pues les da un mal aspecto y totalmente, estoy totalmente de acuerdo, no debería quedar así. Ya digo, es como un año siquiera, pues que esto está en estas circunstancias, que está en estas cintas. Pero, ¿por qué está esta principalmente? Porque antes los vehículos podían dar la vuelta e ingresar por esta vía y podían irse por la vía donde están los conos y estacionarse cerca del terminal. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque es solamente una vía de salida para los buses urbanos e interprovinciales. Entonces, este de aquí debería ser un bordillo, debería estar mejor adecuado, al igual que las cintas que están en medio de la carretera, porque es muy importante, pues cualquiera retira esas destacas, se mueve y hace lo que se le da la gana, ¿no? Decimos comúnmente. Entonces, eso no está bien. Ya con una infraestructura fija, bien hecha, pues esas cosas no ocurrieran. Ahora, sí, varios de estos postes aquí están engrafiteados, están algunos rotos. Entonces, sí hay que tener un poquito más en cuenta de esta situación. Como digo, es un lugar medio conflictivo, temas de seguridad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente. Caballero, una preguntita. No tiene tiempo, está bien en la mañana, es apurado para todos. Pero bueno, les decíamos, incluso aquí hay una botella de una bebida energizante, así como basura. Todavía en esta zona no hay basureros, entonces también creo que es importante que la municipalidad tome acciones en tanto del cuidado de la fachada del terminal, del tema de los basureros, tema de la seguridad y como decíamos, también el tema pues de los, de esta zona que es muy conflictiva, esperar pues una mejor coordinación entre las autoridades para que pues estos bordillos que son necesarios para que la gente ya no tenga, no se cruce por vías que antes si eran utilizadas, pues estas situaciones ya no ocurran, que las cintas se quiten porque es terrible, es una imagen bastante fea de la ciudad. Entonces, y justamente es de terminar, entonces por aquí pasan varios turistas, personas de otras provincias, entonces es necesario pues que lo vean de la mejor manera. Es el informe que les tengo a esta hora amigos, muy buenos días.